Hola, hola, nuestras amigas de Entre Amigas, bienvenidas a nuestro show, muchas gracias por estar aquí con nosotras, les recuerdo pues que sigan invitando a sus amigas a este grupo para que se una más la tribu, vamos a decirlo. El día de hoy pues tenemos a una invitada especial, aquí otra de nuestras amigas, aquí nos vas a decir tu nombre y pues qué te dedicas y ahí empezamos la conversación de Entre Amigas. Sí, definitivo, buenos días, mi nombre es Zoe González García, soy endocrinologa pediátrica, así que soy médico de niños, específicamente de las hormonas, diabetes y todo el sistema endocrino. Wow, ¿entendiste? Sí, 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 sí entendimos. Cuéntanos de dónde eres. Sí, pues yo soy de Puerto Rico, como se dice, born and bred, nací de allá, criada allá, viví por un corto tiempo en los Estados Unidos, ¿verdad? Durante mi niñez, pero básicamente soy puertorriqueña de pura cepa, como decíamos, boricua. Y llego aquí con mi familia, o sea, con mi esposo y con mis dos niños aquí en Omaha hace ya cinco años. ¿Estás recién llegadita? Sí, recién llegadita. Pobrecita. ¿Y cómo fue que llegaste aquí a Omaha? Pues básicamente yo hice mi entrenamiento de endocrinología en Arizona y nos quedamos allá unos como dos años después de terminar y entonces buscando mejores opciones de trabajo, pues llegamos aquí a Omaha. Sí. Básicamente. Sí. ¿Tu esposo también es médico? Sí, mi esposo es médico, él es internista. Ah, míralo. Sí. ¿Y cómo se conocieron ustedes allá? Pues yo estudié, ambos estudiamos medicina en México, Acholí, en Guadalajara. ¡Ay! ¡Qué buena educación recibiste esa amiga! Sí, no, definitivo que sí. Le tengo un, ¿verdad? Un espacio en mi corazón bien especial a México. Sí. Pero él es puertorriqueño también y lo conocí allá. Tuve que ir a México a buscarme. ¿Te imaginas? ¿Un puertorriqueño? ¿Por qué? Encontraste hasta México a encontrar tu media naranja. Ajá. Bueno, es que miraste a otro puertorriqueño y ahí llegó tu puertorriqueño y dije, aquí estoy. Atrae, atrae la... Se sale uno de la isla, ¿no? De la, ¿cómo decimos? Del rancho, pero... Sí. Uno se busca lo suyo. Sí. Es más cómodo. Sí, definitivamente. ¿Y ya cuánto tiempo tienen juntos ustedes? Eh, fíjate, los otros días les estaba diciendo que entre relación y estar casados y toda la cuestión llevamos 20 años juntos. Oh, wow. Que es increíble. ¡Wow! ¡Qué le hiciste! ¿Cómo le hiciste? La verdad, eso es un PhD ahí, ya están más. Sí. Es como tres PhDs. Es como tres PhDs. Qué bonito. ¿Y ya cuántos niños tienen? Sí, dos niños. ¿Dos niños? ¿De qué edades? De diez y cinco años. Oh, mira. ¡Wow! Ese es otro PhD también, ¿verdad? Es otro PhD. Y ya la factoría está cerrada. Ya se cerró la factoría. Se acabó. Se acabó. O sea, que sea oficial, no se sabe. Ya sé. Bueno, cuéntanos por qué. Porque el área de la medicina, pues, es muy... Extensa. Extensa. Y tú elegiste ser lo de pediatra, ¿no? Entonces, ¿qué es infancia? ¿Desde qué edad se considera que son infancia? Sí, pues, la edad de pediátrica es desde nacimiento como hasta los 21 años. Es la población que nosotros tratamos, básicamente. Yo tengo una niña de 18 años y todavía la llevo al pediatra, entonces no sé cuándo cambiarla. Sí, eso es bien. Todavía te quedan un par de años más. Pues, es que para uno no te crecen. O sea, ya te queda un poquito. No crecen todavía. Entonces, ¿dónde estás localizada aquí en Omaha? Sí, pues, yo trabajo con el Children's Hospital, así con Children's Hospital Medical Center aquí en Omaha, que está allí en Dodge Street y, no sé, whatever, 84th Street. Está bien grande el edificio, no se pierde uno. Sí, ese edificio es bien bello que tenemos. Y la orden de children. Sí, exacto. ¿Y qué fue lo que te inspiró a hacer lo que haces? Sí, pues, el escoger pediatría, parte fue como que método de eliminación, ¿verdad? Como que cirugía, no. Esto, qué sé yo, psiquiatría, no. Pero en algún momento me di cuenta que los niños eran como que iban más con mi personalidad. Y después que hice pediatría, inicialmente fui con la mente de simplemente hacer pediatría general, ¿verdad? Hacer pediatra de niños, ¿verdad? Lo cual es perfecto. Pero entonces tuve una mentora fabulosa endocrinóloga. Y adicional a eso, pues, mi hermano tiene diabetes tipo 1. Él fue diagnosticado cuando yo estaba como empezando college, yo tenía como 15 años. Y pues, definitivamente, esas dos cosas fue... El saber que tú podías hacer algo para mejorar su vida. Eso trato todos los días. Sí, bendito Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ya cuánto tiempo tienes en esa área? ¿De endocrinóloga? Ya llevo como 10 años específicamente como endocrinóloga. Yo tengo una pregunta que siempre tengo en mente y la duda de que, bueno, mi esposo es diabético, es su familia por parte de sus padres, la familia de los dos también lo tienen. Sus abuelos igual por parte de la mamá. Ahora a mí me preocupan mis hijos, mis dos pequeños hijos, que ellos me preocupan. Y yo siempre pienso que tiene algo que ver con que sea hereditario en este sentido, o que todo tiene que ver con la alimentación. ¿Cómo es que esto funciona? Sí, eso es una excelente pregunta. Cuando usted me menciona que su esposo y su papá y como que varias personas, ¿verdad? En la familia tienen, eso me hace pensar que lo más seguro tienen diabetes tipo 2. ¡Wow! La diabetes tipo 2 es mucho más ligada con ese family history, ¿verdad? Con ese riesgo familiar de que mis abuelos, mis papás y todo el mundo de la familia lo tiene. Y del diabetes tipo 2 es el tipo de diabetes que definitivamente se puede prevenir más llevando una vida saludable, ¿verdad? Manteniéndose en un peso saludable y comiendo saludable. Porque obviamente muchas veces uno hace eso, pero al tener el factor de riesgo familiar tan fuerte, pues como que es posible que como quiera. Puede o no puede funcionar. Exacto. Pero definitivamente poniendo de tu parte y tratando de llevar una vida lo más saludable posible, pues es posible, ¿verdad? Que pueda disminuir ese riesgo. Porque mi hija más pequeña, su alimentación no digamos que es súper buena. Es una niña que ama el azúcar de corazón, que ama las harinas. O sea, las tiene ella, o sea, ella disfruta. Yo la veo como ella quiere agarrar el azúcar a puños y digo, no, por favor, hija, no sé, o sea, no. O sea, no, a poquito, mami. O sea, ella lo disfruta. Y a mí me preocupa muchísimo su salud por esta situación. Entonces digo, bueno, pero siempre está uno con esa duda. ¿Realmente importa el historial de la familia para prevenir esto? Bueno, aunque me imagino que es importante llevar a nuestros hijos a los chequeos rutinarios para que ellos vean, los doctores, cómo funcionan las cosas. Pero a mí me gustaría también saber qué síntomas tienen al inicio, como para nosotros como padres, tener una alerta. O sea, tu hijo puede ser que está pasando por eso, iniciando. O sea, a mí me encantaría saber un poquito de esa parte. Sí, cuando hablamos de los síntomas de diabetes, los síntomas son orinar mucho, beber y mucho de manera de que algo excesivo. ¿Verdad? Que uno se da cuenta como que vas a ir al baño otra vez. Como que eso ya es normal. Ajá, exacto, fuera de lo normal. Orinar excesivo, beber demasiado de mucho líquido, usualmente agua, pero cualquier tipo de líquido, nuevamente de manera excesiva. Muchas veces tienden a comer demasiado, pero de la misma manera lo estás viendo que están bajando de peso. Y eso como que no tiene lógica, ¿verdad? Y otro síntoma un poco más avanzado es mucha fatiga. De repente quieren dormir todo el tiempo, están cansados y no importa cuánto duermen, se sienten bien cansados. Yo diría que esos son los cuatro síntomas más comunes de la diabetes en lo general, sin ponernos en, ¿verdad? Sin especificar qué tipo de diabetes. Pero la diabetes en general, cualquier tipo de diabetes, esos son los síntomas generales. Y por ejemplo, en mi situación, el papá de mis niños tiene diabetes 1, tipo 1. Y es muy raro porque también su hermano y su hermana lo tienen. Y fue diabetes tipo 1 juvenil, so juvenile diabetes. Y eso a mí sí me preocupa. Por tus hijos. Por mis hijos. Y algo que siempre me quedó en mente es que mi niña tiene más probabilidades de tener el diabetes tipo 1 que mi niño. ¿Por qué es eso? Sí. Pues mira, cuando hablamos del diabetes tipo 1, yo digo que es como que a whole different beast, ¿verdad? En relación al diabetes tipo 2. El diabetes tipo 1 es una condición autoinmune, ¿verdad? Que es como tu sistema autoinmune que usualmente pelea en contra de los virus y de las bacterias, ¿verdad? Para que no te enfermes. Como que se confunde y de repente empieza a atacar las células de tus páncreas que producen insulina. ¿Ok? Y en el transcurso del tiempo, tu cuerpo ya no puede producir insulina. Disminuye básicamente casi a cero la producción de insulina. Y eso es lo que causa, ¿verdad? Las azúcares elevadas y todos los síntomas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo en cuanto a la familia, es mucho más común que en el diabetes tipo 2 ocurra esa dinámica de que mi papá lo tenía, mi abuelo, mis hermanos y todo el mundo en la familia. Esa dinámica tiende a ser mucho menos común en el diabetes tipo 1, ¿verdad? Pero sí es posible, ¿verdad? Sí ocurre, ¿verdad? Como en su familia. Entonces, cuando ya tenemos a un pariente con diabetes tipo 1, hay un poquito de riesgo mayor a que los hijos de un varón lo desarrollen también. Así que al su esposo tener diabetes tipo 1, sus hijos están un poquito de riesgo, no es como que un riesgo dramático, pero como un 10%. Que sus hijos estén a un poquito, a un riesgo un poco más mayor que si, por ejemplo, usted sea la persona que tenga diabetes tipo 1. Sí. Entonces, como que recomienda, como yo de madre, o sea, ya comen saludables, son muy activos. Aparte de eso, hay otras cosas que yo podría hacer para evitar. Sí, definitivo. Pues mira, yo siempre le digo a los padres, ¿verdad? Cuando vemos a un niño que viene al hospital diagnosticado con diabetes tipo 1, yo siempre les digo, o sea, no había manera de saber que tu niño le va a dar diabetes tipo 1 y no había manera de prevenir, ¿verdad? De que su hijo haya desarrollado diabetes tipo 1. Sin embargo, literalmente, la semana pasada, literalmente la semana, actualmente hoy es miércoles, sí, la semana pasada, salió un medicamento nuevo que fue aprobado por la FDA, que es para esos niños que tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 1. y eso lo sabemos porque tienen los anticuerpos, ¿ok? Para esos niños que tienen los anticuerpos y ya están empezando a tener como que azúcares un poquito más elevadas, existe un tratamiento, ¿ok? Y eso es algo literalmente nuevecito, nuevecito, ¿ok? Y básicamente para sus niños, adicional a comer saludable y toda esa cuestión, la mejor manera de saber si tienen riesgo o no es haciéndole los anticuerpos. Ok. Sí. Qué bien, qué bien. Voy a hacer la cita. Sí, voy a hacer la cita. Sí, porque, bueno, en mi caso, de mi familia, los que tuvieron diabetes no eran los abuelos, por entonces de mis hijos, yo no tengo diabetes ni en mi esposo, pero el que tiene es el papá de él, nada más, y de este, bueno, no se cuida, él se tiene que cuidar, pero no lo hace. Sí. Ella ni puede, o sea, está perdiendo la vista, ya se cortó, se le cortaron un dedo, pero él no quiere, él está aferrado de que él no tiene diabetes. No lo acepta. No lo acepta, no lo acepta, y él come igual, y como él come igual, no cambió nada, es triste ver a una persona que uno lo quiere ayudar, pero no quiere, y este, toma medicamento de veces, a veces sí y a veces no, pero pues si no es constante, no funciona. Entonces, pues, ya, ya, ya no puede hacer uno mucho con una persona así, ya está grande, ya tienen más de 70 años. Sí. Entonces ya es muy difícil, como, como dicen en inglés, tu show, ¿cómo dicen? Enseñarle algo nuevo a un caballo viejo, algo así, ¿eh? Algo así, como el chapulín colorado, dicen. Sí. Exacto. La idea es esa, pero este, sí me preocupo por las niñas, porque uno a veces no cocina bien, o no, o sea, yo en lo personal no me considero una persona saludable, o sea, no como de que, ay, cómo saludarte los días, ni nada de eso, como mucho en la calle, entonces es un proceso que estoy cambiando de comer más saludable, porque no quiero pasarle esos malos hábitos a mis hijas. Exacto. Y sí me preocupa, porque ya una cosa es de que un mal hábito, otra cosa es una enfermedad. Exacto. Le da miedo. Y es un paso que lleva al otro. Y luego también, sí, un paso al otro, o sea, por ejemplo, que si las niñas, ¿cómo está el bullying, no? Que si las niñas están en sobrepeso, lo que sea, les afecta. Eso nos preocupa mucho como mamás. Más a uno de las latinas, mujeres, en la imagen y todo eso, ¿cómo decirles a los niños, come bien, o esto ya es la diabetes? Porque no los quiero uno espantar tampoco, ¿no? Sí, definitivo. Y tocaste varias cosas bien interesantes. Es como te digo, lo primero es, básicamente, como usted mismo dijo, ¿verdad? Como modelar buenos hábitos. O sea, los niños solamente se comen lo que uno les ofrece, ¿verdad? Ellos no van a ir a la cocina a cocinar y pues tratar, yo siempre les digo a mis pacientes, o sea, si yo pienso que su niño está sobrepeso y está a riesgo de diabetes y él debe comer más saludable, háganlo una actividad familiar, ¿verdad? No llevar cosas a casa que no. Sí, exacto. Es bien fuerte. Porque ellos solitos no van a ir a lo compran, ¿verdad? Es como yo le digo, es bien injusto que usted, ¿verdad? Le compre una ensalada con pollo a su hijo y que el resto del mundo coma pizza. Eso es algo bien difícil, ¿me entiendes? Y para que obviamente un niño sea exitoso, ¿verdad? En un plan de comida o lo que sea, pues es mucho más fácil si toda la familia básicamente está en el mismo plano, comiendo lo mismo, haciendo lo mismo. Ese es un punto que quería mencionar. Entonces, el otro punto, ¿verdad? Mencionó su familiar que no se cuida, ella está teniendo ceguera y todos estos efectos secundarios. Eso es algo bien común y bien triste en la comunidad de pacientes que tienen diabetes tipo 2. Y eso es porque un paciente de diabetes tipo 1 que necesita insulina para vivir, no puede darse el lujo de no ponerse la insulina. O sea, lo necesita para vivir. Un paciente de diabetes tipo 1 que no se ponga su insulina, se pone bien enfermo, termina en el hospital y antes de que existiera la insulina, terminaban en coma y morían. Eso es así. Eso es el paciente con diabetes tipo 1 necesita la insulina para vivir. Entonces, el diabetes tipo 2 es un poquito diferente porque muchas veces hay muchos medicamentos que podemos empezar los pacientes con diabetes tipo 2 antes de necesitar insulina. Y desgraciadamente existe este miedo en la comunidad latina, ¿verdad? Que es la mayor de mis pacientes aquí en esta área y en diferentes áreas donde ellos piensan que la insulina es lo que causó la ceguera. O la insulina fue lo que causó que me tuvieran que amputar un pie. Y no es así. Lo que pasa es que, ¿verdad? Luego de 20, 30 años de no tratar tu condición, ya llega un punto que tus insulinas, que tus azúcares están tan elevadas que necesitamos la insulina para bajar esos números. Pero ya el daño está hecho. Y el consumir insulina toda una vida, ¿llega un punto donde tu cuerpo simplemente la rechaza o ya no le hace? O sea, ¿ya no tiene efecto? ¿O siempre va a tener ese efecto? Siempre va a tener efecto. La insulina es mágica. La insulina funciona. Es raro escuchar eso, ¿eh? Es raro escuchar eso. Y ese es otro punto, por ejemplo, que los pacientes que están a mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 específicamente, hay ciertos grupos étnicos. Uno de ellos siendo la comunidad latina, los African Americans, los negros africanos, y la comunidad de Native Americans, que son los indios nativos de aquí, de los Estados Unidos. Pero obviamente la comunidad latina es una comunidad muy grande. ¿Y qué? Genes. ¿Genes? Esos son los genes. Eso uno nació con los geneín. No te puedes deshacer de lo que es. Eso no se quita. Eso ya, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Sí, ya no hay break, ya no hay break. Sí. Hay que cuidarnos extras, entonces. Uno tiene que cuidarse. Es muy poco tiempo para tanta información, como quisiéramos tener más tiempo para seguir con más y más información que pudiéramos compartir. De verdad, se pasó rápido. ¿Qué es lo que tú nos quieres, aprovecha que estamos aquí con la comunidad? Sí, sí. ¿Algún consejo o algo importante? No, sí, definitivo. Básicamente, como hemos hablado, ¿verdad? La comer saludable y los ejercicios, ¿verdad? O tener una vida activa, no tanto como que ejercicio, pero llevar una vida activa y saludable, es bien importante para prevenir cualquier tipo de condición médica, sea diabetes o sea lo que sea, es bien importante, ¿verdad? Que va mucho con la otra persona que habló aquí antes de mí. Eso es lo primero. Y lo segundo, obviamente, el identificar los signos de diabetes son bien importantes, ¿verdad? Orinar mucho, beber demasiado de líquidos. Una cosa que no mencioné es que muchas veces vemos pacientes que tienen esa historia al médico bien fuerte de diabetes y tienden a desarrollar como en el cuellito y debajo de los brazos, tienden a desarrollar como una mancha bien oscura. Y parece que no se baña uno, pero eso nada. Y parece que no se baña y los papás dicen, no, yo trato de limpiar bien fuerte con jabón, pero no, eso se llama resistencia a la insulina. Ese es uno de los síntomas que los niños, las personas desarrollan cuando su cuerpo se les está haciendo difícil mantener esas azúcares normales. Y eso es un síntoma, se llama acantosis nigricans, es el término médico. Y básicamente ese oscurecimiento que se ve como que la piel está hipertrofiada, como que más gruesa. Imagino que todos lo han visto. Es como la tierra craqueada. Sí, exacto. Entonces se forma mayormente detrás del cuellito y debajo de los brazos, de los dobleces del cuerpo. ¿Y se quita ya con insulina? No es que se quita, pero una vez se empieza, si la persona necesita medicamento y se trata y todo lo demás, tiende a disminuir el color. Pero no se quita 100%. Es algo que ya está ahí. Sí, es por la piel. La piel básicamente desarrolla ese color por las azúcares. Sí, el pigmento como que incrementa. Ya, es verdad. Entonces, cuando ves eso, ¿qué recomiendas? Por ejemplo, si una madre ve eso, ¿qué dice? O sea, ¿correle al doctor alerta? Sí, eso es una alerta de que está a alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y obviamente muchas veces necesita laboratorios para ver si ya tiene diabetes o si está a riesgo o si está teniendo las azúcares un poquito elevadas, pero no tan elevadas como para hacer diabetes. Y muchas veces hay que verse con la nutricionista, cambiar los hábitos alimenticios y adicional a eso, muchas veces hay que ponerlos en medicina para prevenir que desarrolle diabetes tipo 2. Muchas veces está como que en ese gray zone. Entonces, hay diabetes 1, diabetes 2. Y hay muchos otros tipos, pero esos son los más que vemos. ¿Y la más peligrosa cuál es? ¿O todas son peligrosas? Todas son peligrosas. Todas son peligrosas. Todas son peligrosas por razones diferentes. Diabetes tipo 1 porque es dependiente de la insulina y si no te pones tu insulina, estás a riesgo de muerte. Y el diabetes tipo 2 es sumamente peligroso porque yo le llamo the silent killer. O sea, porque tú puedes tener azúcares elevadas por mucho tiempo y no te duele. Ese es el problema. A ti no te duele. O sea, si no te pones la insulina, a ti no te duele. Bajas, orinas mucho y no descansas bien, pero eso no te duele. Pero sin embargo, tu cuerpo está sufriendo daño, ¿verdad? Irreversible. Y eso es irreversible. El daño, una vez el daño ocurre, es irreversible. Eso es lo que bien... ¿De la diabetes 2? De todo tipo de diabetes. O sea, ya una vez que te pega la diabetes, ya ahí te quedas. Es algo con lo que debes de vivir. Enseñarte a vivir con eso. Sí. Se puede controlar, se puede controlar muy bien. Pero una vez, por ejemplo, ahí existe o ocurre daño en los riñones, por ejemplo. Una vez ocurre daño en la visión. Una vez ocurre daño en los nervios, ¿verdad? En los periferales. Por eso es que las personas terminan con amputaciones, ¿verdad? Porque se dan un cantacito en una pierna y entonces como no llega la sangre, no lo sienten, ni se dan cuenta. ¿El hígado se daña también a raíz de esto? El hígado se puede dañar en diabetes tipo 2, pero en una condición que se llama hígado graso, que es que la grasa literalmente se acumula en el hígado y entonces pues el hígado para de funcionar bien. Lo cubre, ¿no? Pero eso es mayormente con diabetes tipo 2. Otra pregunta más. ¿Hay como grupos de apoyo para familias para poder entender cómo apoyar a la persona que tiene diabetes, especialmente si es un niño? Sí, nosotros específicamente con el diabetes tipo 1, nosotros trabajamos muy cerca con JDRF, que es el Juvenile Diabetes Research Foundation y ellos tienen capítulos básicamente o grupos en todas las ciudades y específicamente con el diabetes tipo 1, cuando tenemos un pacientito que es diagnosticado, pues los conectamos con el JDRF y ellos tienen grupos de apoyo y para los adolescentes y todo lo demás. Sí, necesitamos mucha información de eso, porque a veces uno dice, ok, pues ¿qué hago? ¿dónde hay? Siempre va a haber preguntas, ¿no? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir con esto ya? O sea, ya cuando llega a tu casa, ¿no? O sea, ya alguien, un integrante de tu familia lo tiene, ¿cómo vivir con esto todos? Sí, como dices tú, un centro de apoyos o si quieres ser una, ¿puede ser uno si te una contigo o el hospital es diferente o cómo? Sí, definitivo, o sea, obviamente su primer, si tienes, ¿verdad? Esta inquietud, ¿verdad? Tu primer punto de contacto siempre va a ser con el médico primario de tu niño o tú con tu médico primario, si es una inquietud que tienes de ti. Entonces, el médico primario, pues inicialmente va a ser una cierta cantidad de, a lo mejor, laboratorio y dependiendo de esos resultados, pues entonces los manda con nosotros a nuestra clínica de endocrinología, donde ahí entonces pues terminamos el workup y si acá, bueno, la medicina o no, pues entonces ahí se decide básicamente cuál es el próximo paso. Oh, wow. Ok. Perfecto. Bueno, pues sí, muchas gracias por estar aquí, la verdad. Muchas de nada por la invitación. Vamos a hacer parte dos. Sí, eso definitivamente necesitamos una parte dos. Sí, espero que acepte nuestra invitación. Sí, podemos ir al hospital si quieres también. ¿Por qué? Es que la educación ayuda mucho. Ayuda mucho, la educación es poder. Sí. La educación es poder. Y saber que tenemos a una mujer latina que nos representa aquí en Omaha. Sí, es increíble. Hay más confianza, o sea, la representación importa. Sí, siempre es tan bonito cuando yo entro. Obviamente, o sea, mi apellido es la doctora González García, ¿verdad? Mis pacientes que hablan inglés me dicen Dr. Gigi, porque si no se confunde si es González I o si es García. Y a mitad del tiempo no lo sabe. No, 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 no es eso, amigo. Son dos palabras. Pero siempre es bien bonito, ¿verdad? Mis pacientes latinos, cuando yo entro y empiezo a hablar español rápido, los veían los ojitos. Uy, ya, 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 ya. Hay muchos papás que no hablan el idioma. Muchos papás que no hablan inglés. Y los niños sí hablan inglés y español, pero los papás no hablan inglés. y te quedas a la mitad de información no hay como que una doctora te diga exactamente puntos así es muy importante gracias por estar aquí definitivamente vamos a hacer una parte de dos aquí con mucho gusto nos vemos chicas hasta luego Chau